El microcrédito es una idea que surgió en esta necesidad de la gente por empezar, por continuar con lo que estaban haciendo. Por ejemplo, señores que venían y están haciendo pizzas los fines de semana, o pollos, y les faltaba el horno, les faltaba la amasadora. Entonces, es poco el dinero lo que necesitan en realidad. Entonces, empezamos a organizar y pensar desde la Secretaría esto de armar un microcrédito. Se presupuestó el año pasado, el Consejo Deliberante lo aprobó. Bueno, no es mucho el monto que hay, pero lo bueno es que el dinero que se vaya recaudando va a ir a este fondo fijo, cosa que se vaya aumentando y aumentando el fondo para el año siguiente. A ver, veamos, los microcréditos, ¿quién los entrega? ¿Quién los financia? El municipio. Sí, es con dinero municipal. No tenemos de ningún lado, ni provincial ni nacional, nos han llegado fondos para esto. ¿Y hay una base, un piso de microcrédito? Sí, hay. Un microcrédito, lo asociativo, hasta 20.000 pesos, y después los individuales que son de 5.000 pesos. De todas formas, se van a entregar las solicitudes, la persona va a recibir una capacitación sobre esa solicitud, y eso es a partir del 15 de junio. Y ya en agosto, después que el equipo que decide, que ve, que asesora, decide quién se les va a dar el microcrédito. Y mientras tanto, ¿cómo gestionarlo? ¿A dónde acercarse para más información? A partir del 15 de junio, acercarse a la Casa de la Cultura, ahí en el programa de empleo, se le va a entregar la solicitud.